Si usted aún duda cómo ejercer su derecho al voto, puede participar del foro de pedagogía electoral que se realizará este lunes en el Hotel Dan Carton de Medellín. Allí aprenderá, por ejemplo, a votar de manera correcta. En todas las mesas de votación hay una cartilla con la foto de los candidatos. Usted puede verificarla por orden alfabético, puede preguntar al jurado, puede didácticamente verificar antes de votar. Lea la cartilla que en la parte superior está cómo votar y cómo ver que su voto sea valedero. En el foro se analizarán los riesgos electorales. Será también un espacio de discusión y pedagogía para que los ciudadanos tengan al alcance información necesaria sobre cómo opera la corrupción, qué es un voto fraudulento y las razones que llevan a anular un voto. Pero le vamos a decir que hay que votar dentro del recuadro. Usted, si tiene una lista abierta, se vota por el logo y se vota por el número del candidato de su preferencia. Si es una lista cerrada, se vota por el logo. Si es el voto en blanco, se busca el en blanco. El foro inicia a la una de la tarde e irá hasta las 6 y 30. Y aunque es gratuito, es necesaria inscripción previa a través de la página oficial www.forosemana.com. ¡Gracias!